Ya puedes atenderme, Peter. Vamos, dame gusto. Oye. Quiero irme a mi casa. ¿De qué estás hablando? ¿Estás en casa? Quiero irme a mi casa. ¡Peter! Niños perdidos. ¡Peter! ¿A dónde vas? ¡Regresa y pelea conmigo! Te encontraré donde quiera que estés. ¡Eso no se hace, Peter! ¡Vuelve! Necesito a una madre con mucha, mucha urgencia. ¡Es mí! ¡Sígueme! ¡Es una escalera! ¡Es una escalera! ¡Es una escalera de sus objetos personales en alcance! ¡Peter! ¡Te lo juro! ¡Donde quiera que vayas! ¡Donde quiera que estés! ¡Recibirás dagas con notas firmadas por James Garfio! ¡Caerán en la puerta de los hijos, de los hijos de tus hijos! ¡Me has oído! ¿Qué quieres, pobre anciano? ¡Sólo a ti! ¡Aquí me tienes, James Garfio! ¡Peter Pan, el Vengador, ha vuelto! ¡Y Garf te espera! ¡Peter Pan! ¡Guarden las espadas, muchachos! ¡Somos Garfio y yo! ¡Dispunte a morir! ¡Morir será una gran aventura! ¡Morir es la única aventura que te queda! Recuerdo que eras mucho más grande Para tus 10 años será enorme Sin dolor no se gana ¡Peter Pan! ¡Peter!